hola soy iván ruiz bienvenidos a protegeo tv este vídeo es para informar a todas las personas que viven en una comunidad de propietarios de que no se puede tener la puerta cerrada con llave y desde la parte de dentro tener que usar la llave para poder abrir vale o sea siempre 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 desde la parte de dentro de la escalera tenemos que poder abrir siempre con la maneta y salir sin necesidad de la llave porque en caso de que haya un incendio una emergencia o lo que sea la gente se quedaría encerrada entonces hay que colocar una cerradura electromecánica vale que cuando cierre de portazo automáticamente eche las vueltas pero con la peculiaridad de que tú desde la parte de dentro le des a la maneta y se recoja los pestillos y tú puedas salir sin necesidad de tener que poner la llave vale entonces existen varias marcas en el mercado hoy voy a instalar esta que es de la marca dorcas que siempre ha hecho cerraderos eléctricos y abre puertas etcétera y hace esta cerradura electromecánica vale siempre se puede abrir desde la maneta por dentro y se le puede conectar el abre puertas que ya ha instalado para que los vecinos puedan abrir cada uno desde su piso pero con esta cerradura nos aseguramos de que cada vez que cierra pum la puerta queda cerrada con llave vale así que estaros atentos al vídeo y os enseñaré cómo queda porque vamos a cambiar esta cerradura porque la gente lo que quiere es estar segura entonces que hacen los vecinos cerrar con llave pero esto con el momento que nosotros sacamos la llave cuando le damos a la maneta no recoge por lo tanto tenemos un problema si hay un incendio o si hay cualquier urgencia tenemos que poder salir rápido vale entonces vamos a sustituir esta cerradura por una cerradura electromecánica que cada vez que se cierre se quede cerrada con llave y no sólo eso sino que además si intentan hacer palanca lo que es la pastilla queda bloqueada vale se puede accionar desde la maneta entonces abriría y también desde el interfono así que vamos a ello no 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 Gracias por ver el video 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 Así que si os ha gustado el video Por favor dadle a like Y suscribiros Y sobre todo suscribiros Porque eso ayuda muchísimo Y compartir el video ¿De acuerdo? Protégete